Doctor Raúl Cabral, ¿usted es el vicedirector o como de acá del hospital de Lázaro de Ramos está? No, no hay cargo de vicedirector acá. Yo el cargo que yo tengo es coordinador de gestión y capacitación. Bien, doctor, estuvo en Buenos Aires, dio un anuncio hace un rato en conferencia muy importante, más de 500 millones de pesos que le garantizaron las autoridades nacionales para construir el nuevo hospital en Chilecito que usted tuvo hace muchos años atrás, podemos decir, creo que 2008, 2006, 2004, cuando se quería hacer este hospital. Sí, hace varios años tuvimos la necesidad de replantearnos la construcción de un nuevo hospital que por distintas razones, que quizás usted sepa más que yo, no se hizo. Bueno, en el día de ayer se confirmó que la construcción, la aceptación del nuevo hospital de Chilecito, en la primera semana de mayo estamos en Buenos Aires ya filmando todas las cosas para que se realice este hospital y de lo cual nos hace muy felices para esta sociedad que lo está requiriendo y nosotros también. ¿Es el edificio solo o cómo es? Mire, es muy compleja la situación porque el mismo edificio de hoy por hoy tiene alguna complejidad, pero el monto lo dice todo porque viene inclusive con equipamiento, todo completo, todo completo. Y también tienen que intervenir ahora los actores que son los distintos jefes de servicio y varias gente que trabajan en el hospital para que tenga una funcionalidad real para la capacidad de lo que necesita Chilecito. Doctor, sobre el tema de lo que hace a... ¿cuántas camas usted cree o cuántas habitaciones cree que se va a construir? Se habla proporcionalmente no de habitaciones sino de camas y se hablaba de 80 y 100 camas. ¿Entre 80 y 100 camas? Sí. ¿Eso es importante para usted? Muy importante. No quiere decir que se necesiten más camas. Lo que nosotros necesitamos es que haya menos ocupación porque eso significa que la salud anda bien. Cuanto menos ocupación tiene el hospital significa que la salud está andando bien. Pero también necesitamos un hospital de envergadura. No se olvide que nosotros trabajamos con distintas zonas y la demanda de Chilecito ya no es de 40.000 habitantes. Tenemos como 70 y pico de mil habitantes y bueno, tenemos que responder a eso. Y estamos trabajando para eso. Doctor, en su momento, ¿quién hizo el proyecto? ¿Usted tiene conocimiento para que se pueda conocer y ver la maqueta? Bueno, el proyecto ese se hizo con otro gobierno, con otro ministro de salud de la nación y había una maqueta, había un proyecto. Ahora, nosotros, el próximo día nos estamos reuniendo con todo el equipo en Rioja y en Buenos Aires para ver cómo termina esta situación, cómo se concreta o en base a qué se va a hacer. ¿Se reactivó ese proyecto que estaba en la nación? Porque este proyecto estaba hace muchos años en la nación, ¿puede ser? Sí, o sea, el pedido, el proyecto estaba hecho, que lo hicimos oportunamente, quienes estábamos armando de la zona y del hospital. Claro. Bueno, ¿podemos decir que esto está asegurado o es anuncio nomás? No, está asegurado. Lo que pasa es que nosotros nos volvimos escépticos, igual que usted seguramente, queremos ver los papeles firmados, queremos ver que todo esté en orden y, bueno, para eso tenemos que seguir trabajando. Pero estamos en condiciones, por el Ministerio de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud de la provincia, estamos en condiciones de dar este anuncio, lo que a nosotros nos parece demasiado importante y entiendo que a pesar de todas las necesidades que tiene nuestra población, de todo lo que se está viviendo en este momento, para nosotros es un paso adelante. Doctor, sobre el tema de las empresas, ¿cuánto usted van a pedir que sea una legislación pública? Y seguramente una de las exigencias es que haya tres presupuestos, que tres las empresas que se tengan que presentar y ganará quien presente a igual calidad la mejor oferta. Está bien. Doctor, gracias. Gracias a usted.